El deporte es pasión, la idea es el deporte. Sport 78, Rosarino por deporte. ¿Qué puede haber más interesante a nivel deportivo que un partido oficial entre Argentina y Brasil? Sí, acertaste, nada, no hay nada más importante hoy por hoy. Tremendo partido, se juegan un ratito en el Monumental por las eliminatorias sudamericanas. Los del Tata y los de Dunga se la juegan de cara al 2018. La selección nacional arrancó con el pie izquierdo estas eliminatorias, pues Ecuador los sorprendió en la primera fecha en el mismísimo Monumental y luego no pasó del empate en Paraguay. Brasil también comenzó perdiendo, en su caso frente al campeón de América, Chile, pero luego se recuperó venciendo a Venezuela. Para esta noche, Martino tendrá varias ausencias significativas. La más notoria es la del mejor jugador del mundo, se sabe. No juega el lío Messi por lesión, pero a ellos hay que sumarle por el mismo motivo Agüero, Zabaleta, Garay y Carlos Tevez. Brasil, en cambio, sí podrá disponer de casi todas sus figuras, a excepción de Marcelo, el lateral del Real Madrid, y de Marquinhos y del Paris Saint-Germain. El que obviamente sí va a estar es su crack, Neymar. Un dato realmente particular es que justamente Neymar, la mega estrella brasileña, tendrá su debut absoluto en eliminatorias. Sí, como escucharon, será la primera vez que Neymar juegue un partido en eliminatorias. Ocurre que en las dos primeras fechas estuvo suspendido, en las eliminatorias pasadas Brasil no participó por ser organizador del Mundial y anteriormente era demasiado joven y no había debutado en su selección. Otro dato realmente curioso es que Argentina y Brasil están empatados en el historial, ya que sobre 96 partidos jugados, ambos ganaron 36 veces y hubo 24 empates. Pero ojo, Dunga, el actual técnico de la verde-amarela, tiene un tremendo récord ante la Luis Celeste, ya que la enfrentó en 5 ocasiones y marcha invicto con 4 victorias y un empate. Ojalá hoy se corte la racha, che. La expectativa es enorme, al punto que se recaudaron 24 millones de pesos y se agotaron las entradas. En 40 minutos, señores, se juega el gran clásico del fútbol mundial, así que vaya destapando una buena cervecita, al ladito el maní, las papitas, lo que quiera, pero siéntese frente a la tele que me parece que se nos viene un partidazo. We are here to make some noise. We are here to make some noise. We are here to make some noise. We are here to make some noise.